Música Le damos la más cordial bienvenida a nombre del presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañer y el servidor como vicepresidente a esta exposición y que le damos las gracias al compañero Edith Saboniel por esta iniciativa de exponer el arte de estos hermanos dominicanos. Por eso le auguro, pues como siempre, la isla del encanto recibe con las manos abiertas a todos ustedes para que nosotros podamos ponerle a disposición del pueblo de Puerto Rico esta obra tan bonita que hemos visto que Joel me ha presentado en la mañana. De toda la misión dominicana destacada en Puerto Rico y en el mío propio, agradecemos a la Cámara de Representantes de Puerto Rico y al señor Francisco Nader por hacernos partícipe de esta muestra colectiva El Caribe Mágico entre la Cigua y el Coquí. Una exhibición de intercambio cultural entre Puerto Rico y República Dominicana que sin lugar a dudas, así como lo emblemático que son para ambas islas, la Cigua y el Coquí, reafirma nuestros lazos de colaboración y hermandad a través del arte. Y el arte, como decían ahorita, es la manera más bonita de poderse expresar. Lo que no se puede decir con palabras, se dice con el arte. Y es una manera importante de lo que el corazón de un pueblo puede transmitir hacia otras personas. Uno simplemente parar unos minutos y observar detenidamente cualquier obra de arte, tú no puedes recibir un mensaje de ese artista. Y qué mejor que esta unida entre el pueblo puertorriqueño y el pueblo de la República Dominicana que, como dije, va a ser la primera de muchísimas actividades que vamos a estar haciendo. Para nosotros es un honor. Y quiero que ustedes sigan compartiendo a través de sus redes sociales, a través del municipio de San Juan, que tenemos respetación del alcalde a Gaudi, a Pachín, que está nombrado el municipio, las cosas buenas que pasan aquí en Puerto Rico, las cosas buenas que pasan en República Dominicana y que esta alianza que hoy comienza en un pasillo al Capitolio se puede extender a otros edificios gubernamentales aquí en la ciudad capital, igual a nivel estatal, y que sigamos esta alianza con el Instituto de Cultura puertorriqueño y todos los grupos sociales y cívicos que defienden y promueven la alianza entre el pueblo puertorriqueño y el pueblo dominicano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.